No, como si no hubiéramos calificado. Vamos a ganar, queremos quedar lo más alto posible en la tabla, tratar de recibir cuartos de final la vuelta en casa, así que vamos con esa mentalidad de ganar, de tomarlo como si no hubiéramos calificado. Obviamente que vamos por el triunfo, sabemos que ellos tienen que ganar sí o sí y esperar resultados y sabemos que por ahí con el pasar de los minutos la urgencia, la ansiedad, la presión de tener que ganar les puede jugar en contra y obviamente nosotros a favor, así que esperamos un Tijuana que va a entregar todo, que va a dar todo en su último partido, su última chance de calificar, pero nosotros más preocupados por nosotros que por otra cosa. Yo creo que por hoy el grupo como tal se ha ido renovando y este nuevo grupo pues tiene una liguilla más de experiencia, eso creo que nos debe ayudar bastante, esa experiencia nos debe beneficiar para esta nueva experiencia y ver un equipo más completo todavía, que afortunadamente casi estamos a excepción de Ivancito que otra vez nos va a tener que apoyar de afuera, pero en general todo el equipo está regresando para la liguilla y eso es muy importante, al final la liguilla viene descargando con todo el cansancio y todo lo que se acumula durante un torneo y se vienen, esperemos que seis partidos más que son muy seguidos y es cuando más necesitamos de absolutamente todos, entonces hoy por hoy veo que estamos más completos, afortunadamente que estamos llegando prácticamente todos estando bien a la liguilla y eso va a ser muy importante. ¡Gracias!